¡Suscríbete al canal! 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 claro, hoy, hoy ustedes están por recibir una administración honesta, una administración que no va a estar expuesta a tolerar a funcionarios corruptos en la próxima administración. Quiero decirles, en verdad que su amigo, que su amigo David y la administración que está por iniciar, estará en verdad trabajando intensamente con el corazón para servirle a todos los locales. Muchísimas gracias, que Dios nos los bendiga a todos y que se que los tengo en el corazón. Gracias.